Música ¿Puedes dar acerca del proceso, cómo se ha desarrollado, la rapidez de la participación del pueblo desde este momento, el sistema de medios comunales, crees populares, ahora te vengo a vos Mira bien, muy sencillo el proceso, no tardamos más de un minuto ejerciendo el voto la verificación de la huella y con el nuevo proceso de automatización el tarjetón es milamio, uno tiene buena visibilidad a los candidatos yo creo que hay un proceso bien complejo, la verdad que reconocemos el trabajo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral sin parte de agilidad, su actividad, sin duda, bueno, llamamos al pueblo de Lara para que se duma en el proceso de simulato y demostremos que la mayoría creemos en la democracia, reconocemos al órgano rector, al órgano electoral, el plan república y bueno, esto también nos permite evaluar el desempeño y el despliegue de nuestra maquinaria electoral que sin duda ha estado a la altura del momento político y bueno, la idea es seguir recontrando a los fuertes que tenemos en Lara Bueno, primero saludarlos a esta parroquia combativa, guerrilla, una parroquia que permanentemente ha demostrado su apoyo a la revolución bolivariana, el comandante presidente, sin duda pues es muestra y es símbolo de revolución así que es nuestro llamado para que sigamos en el combate, sigamos activos, demostremos que la parroquia es una parroquia extravista vamos a obtener un triunfo rotundo porque es significativo, es una parroquia más grande del Estado y bueno, a votar en este proceso de simulato para garantizar el triunfo rotundo al próximo 7 de octubre